Música ¿Qué le da a todas las facultades para ser el alcalde del distrito de Cochorco? Sí, claro, hoy día un día muy especial para nuestro distrito, un día con la acreditación correspondiente. Muy bien, el compromiso con la población, con su población en general en estos momentos, ¿la ratifica usted? Claro, el compromiso de trabajar con ellos, de la mano con nuestro pueblo, es desde luego el compromiso de siempre y ratificamos hoy el mismo compromiso con nuestra población. ¿Quiénes son los que le van a acompañar durante este periodo? ¿Quiénes integran los regidores? El señor Santos Baca Ruiz del caserío de Subcha Centro o Centro Poblado, la señora Eva Palomino del caserío de Arica Pampa, la capital distrital, y también Augusto Serín Caipo del caserío de Subcha de Marca, y la señorita Raquel Benítez Segura del caserío de Aragostay, y luego nuestro amigo del partido Fortaleza, que quedó en segundo lugar, nuestro amigo César Ramírez del caserío de Subcha Centro. Teniendo la credencial, ¿cuándo se empezará ya a hacer la transferencia de cargo? ¿Ya usted a formar sus comisiones? ¿Va a conformar sus comisiones? Ya tenemos la comisión para nuestra transferencia, solamente nos falta acercarnos ahora a la municipalidad para poder ya entablar el diálogo con la gestión saliente. ¿Eso sería el primero de enero, no? No. ¿La transferencia empieza cuándo? Claro, el periodo de transferencia ya se inicia ya a partir de los primeros días de diciembre. Muy bien, ahora, ¿quiénes integran su comité de transferencia? El doctor Carlos Ramírez, verde, la doctora Carolina y el doctor Paul, básicamente, ¿no? ¿Ellos le estarán acompañando durante toda la gestión? Porque hay algunos que solamente es para la transferencia y otros posteriormente ya otros con brato. Hay algunos que nos van a acompañar durante la gestión y hay profesionales que solamente van a estar en el proceso de la transferencia. ¿Qué decirle a la población de Cochorquina? Decirle que han elegido a una persona del pueblo para su alcalde y darle la plena confianza y la seguridad de que vamos a brindarles un buen trabajo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí podemos observar al señor Arsenio Lais, alcalde de electo ya del distrito de Cochorco, en las cuales ya recibió su credencial como alcalde del distrito de Cochorco. Gracias. 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 Gracias.